¡Hey! 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 ¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Megane con un nuevo video para el canal Y hoy, hoy chicos, esta es mi Pokémon Edición Esmeralda, no sé lo que pienso el número 31 Chicos, y vamos a continuar pronto en el episodio pasado, en el episodio pasado chicos Nos quedamos en las puertas del gimnasio Pokémon Y de paso, matamos a algunos subordinados que vimos por ahí en la entrada, pero todavía nos quedan Y de paso, en el episodio de hoy, tengo la intención de que juguemos, de que luchemos Contra, contra la líder de gimnasio Ana, a la, a lana, creo Entonces, bueno chicos, este, no, no levelie a Gilco Porque la verdad es que me di un poquito de flojera Entonces estoy dudando si utilizarlo o no Porque la verdad es que, nah, no, no me, no me, no me, no me encanta tanto utilizarlo No me encantaría, no me llama mucho la atención Entonces yo creo que lo que haré será, eh, ver si hay algún Pokémon por acá Por acá bueno, por acá chévere Mira, fíjate, fíjate tú, me gusta Iguain Iguain me gusta, Iguain me encanta, Iguain me llama mucho la atención Tiene buena, buen ataque, buen ataque especial, no tanto Tiene psicorrayos, bla, 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 bla Finta, finta me gusta Acerca al enemigo para que golpe, para que el golpe no falle Y de paso puede hacer golpe de furia y tal Y bueno, yo creo que puede ayudar un poquito más que, que el propio Que el propio, que el propio Hilkui de paso Sabemos que, bueno, no, no saben No se los he dicho, no saben porque no se los he dicho todavía Estuve viendo los Pokémon de Alana Y Alana tiene unos Pokémon arrechísimos Tiene cinco Pokémon, entre ellos tiene un Altaria Tiene un Skarmory Tiene, tiene la verdad un montón de Pokémon súper buenos Que el, 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 el querido Altaria Tiene terremoto, tiene danza espada Tiene dragualiento, tiene golpe aéreo Tiene un set de movimientos que es una locura Es casi tan bueno como Richard Entonces, bueno, eh Literalmente, chicos Eh, no lo vamos a tener fácil Se los digo así desde el inicio Que no lo vamos a tener fácil Pero tampoco lo vamos a tener imposible Porque la verdad es que somos muy tremendos Somos muy fuertes, somos muy buenos Entonces, eh, es, es, es normal Que, 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 que a la larga Nos vaya, nos vaya perfectamente bien Ok, entonces, bien Vamos a tener aquí un combate doble Para mi pesar Eh, y vamos a tener que, que, que Gamer Ya solecito aquí en, en carne y hueso Para, para poder hacer el, el mayor daño posible Claro que sí Perfecto, entonces nosotros Tenemos a, aquí a, a, al dúo dinámico Vamos a hacerle una chispa A cuál, a cuál chico, a cuál chico A, al, 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 al suelo El suelo es, 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 es un poquito loquito Entonces vamos a tenerle lanzarrocas Para equipar el suelo también Eso es poco eficaz El ataque ala Claro que sí Le hacemos chispas al suelo Y con eso lo matamos Y aquí le hacemos Una avalancha a este señor Y con eso lo matamos al Satu Perfecto Dodo enemigo Quizás no se mueva Ok Ah, mira, mira como se, se, se Se paralizó el, el doduo Vamos a hacerle Un chispazo a Satu Y un lanzarrocas a doduo Ok Perfecto, perfecto Si con el lanzarrocas lo logramos matar Perfecto Estamos bien Ahora el Pelipper Ah, hijo de su mamá Le hacemos un chispa Y con eso debería estar más que muerto Y para rematar Vamos a hacer una, una, una confusión O algo así No sé No sé qué onda Ah, perdón Una confusión No, un chispa Disculpen Vamos a luchar ahora contra este tipo de paracaid Y le vamos a hacer Ah, la madre Tiene un Tropius Entonces, para los Tropius Me gustaría sacar a Richard Mismamente Y con eso le podemos hacer un ataque Ah, claro que sí Ah, la madre Mira, mira Lo mismo que resistió ese Tropius El Tropius Tiene una locura de daño Bueno, una locura de daño no Una locura de resistencia Por así decirlo Entonces Bien, bien Ok Bien, perfecto Este Vale Vamos a activar esto Excelente Esto es como un mini rompecabezas Porque hay que activar esto Activar esto O sea Y activamos esto de primero Simplemente para que podamos hacer Esta salida magistral Ahora que podemos Vamos a mover esto para acá Y ahora entramos Perfecto A la madre Mira esa líder de gimnasio Que parece un Power Ranger Bien, chicos Ahora vamos a curar Mismamente Este Y ahora sí No vamos a enfrentar a ella, chicos A ver Puse el cronómetro Sí, sí Puse el cronómetro Ok, bueno, chicos Pensaba que Que lo estaba haciendo fuera de tiempo Y yo que a la madre No puede ser No puse el cronómetro Y ya no sé cuánto tiempo llevo Porque la verdad Yo no cuento mi tiempo, chicos Es como que O sea, no lo cuento yo mismo Se lo dejo a la tecnología Más que nada Para eso la tenemos Este Entonces, bueno Este Así puedo enfocar mi cerebro En otras cosas Como el comentario Ok Y no me quedo callado Contando los segundos O cosas así Bien, vale Ahora sí entramos Perfecto Lo tenemos un poquito Ya, espera Que estoy un poquito Un poquito perdido aquí Ajá Un momentico Perfecto Perfecto Sensacional Sensacional Ajá Cool, 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 cool Uy Me está entrando Un poquito como que Los nervios, chicos Entonces Bueno Vamos a repasar Las cosas que Que hay que ver A ver Tenemos aquí Aquí gamer No sé ni siquiera Qué objetos tienes tú Tiene la campana alivio Para hacerse más amigo De nosotros Pero la verdad No queremos Darle eso todavía Queremos Darle otra cosa En este turno Vamos a ver Si tenemos Algo chévere Algo que aumente Sus ataques De tipo eléctrico Yo creo Yo creo Que no lo tenemos Chicos Antiparálisis Piedra Turano Hace evolucionar A varias especies De Pokémon No, gracias No, no tenemos Nada A la madre No tenemos Ningún objeto Que aumente La potencia De los ataques De tipo eléctrico Bueno, no pasa nada Le metemos una valla Al llevarla Te despierta el combate Al llevarla Cura el emenamiento Te descongela Restaura 10ps Mira, yo quiero usar Una valla sidra Restaura 30ps Oye, me gusta Vamos a dársela A xxhamer Ya lleva campana alivio ¿Quieres darle? Sí, sí, sí Vamos a darle esta En vez de xx Vamos a guardar Nuestra valla sidra Para el futuro Por si tenemos Que plantarla Porque capaz No tenemos más Este Dónde Dónde hay que ir ahora Esta valla Valla aranja Vamos a dársela A estos pokémons De por acá No quiero ver ficha Ni nada Ok, es que Disculpen chicos Que tengo los dedos Un poquito locos Un poquito alocados Vamos a darle Esta valla A solecito Perfecto Vamos a darle Esta valla A Higuaín O a Richard Vamos a dársela A Higuaín Y a Richard A los dos Claro que sí Vamos a darle esta valla A todos ellos A Higuaín Y a Richard Quizás no utilice A Higuaín Pero igual lo tenemos Aquí por si acaso No le doy Nada más Porque entiendo Quiero entender Que Rizak Tiene las gafas de sol Vamos a ver Tiene las gafas de sol Y Pepindo debe tener El carbón Ah no Tiene arena fina Bueno Pepindo Te voy a dar En vez de arena fina Te voy a dar un carbón Simplemente porque Estos Pokémon Son de tipo voladores No le afecta El tipo tierra Entonces Vamos a darte Carbón Te voy a dar Un carboncito Un carboncito bien chévere Para que ejecutes Al escármurio Vale Entonces bueno Vamos a darte El carboncito Pepindo ya lleva Arena fina Vamos a darle carboncito Perfecto Y con tu fuego Y tal Con eso lo derrotas Perfecto Tienes el carbón Claro que si Ahora chicos Vamos a empezar Uff De un poquito de miedo Pero vamos a darle A las 1 A las 2 Soy Alana La líder de Ignacio De Arbolada He unido fuerzas Con los Pokémon Pájaro Y alzado el vuelo Este es el sexto El sexto líder de Ignacio ¿Verdad chicos? Por duro que fuera el combate Siempre hemos vencido Con gracia y don aire Ahora verás Con que elegancia Te derrotan mis Pokémon Pájaro Bueno chicos Vamos a ver Sexta líder de Ignacio La líder Alana La señora de los pájaros La señora de los bichos La señora Bueno De los bichos De las aves De los pajaritos De las palomas Y nos saca un Suablu Que Ok ok Suablu es el primer Pokémon Que saca Sé que tiene Creo recordar Que era Movimiento espejo Este No sé si tiene Danza de espada No sé que más tenga Pero vamos a hacer Un chispa Para ver que hace Un chispa Y con eso Deberíamos quizás Matarlo Mátalo 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 No lo matamos Chicos Hay que tener mucho cuidado Ah por lo menos Lo paralizamos Por favor Que se quede paralizado Por favor Golpe aéreo Por favor Eso es poco eficaz Perfecto Es poco eficaz Claro que sí Le vamos a hacer una chispa Otra chispa No no Utilizo hiperpoción Que no pasa nada chicos Ya está paralizado Nos gusta que Que haya utilizado hiperpoción Puesto que Simplemente Ya no la Ya es una hiperpoción Que se gastó Y ya que nosotros Tenemos un buen respiro Ya tenemos un Pokémon De ventaja Le quedan cuatro más Pokémon Solo hay que jugar Un poquito Lento Hay que jugar lento Seguros Y pensantes Altaria Seré el próximo Pokémon No me vas ¿Por qué me sacas Altaria Estas alturas tan rápido? Vamos a sacar a Richard Mismamente Vamos a sacar a Richard Y vamos a hacerle Un ataque ala Este mal parido Sí, sí, sí Vamos a hacerle Un ataque ala Y con eso Le vamos a hacer Un buen, buen, buen Daño El Altaria Sé que tiene Terremoto El loco ese Y la Danza Dragón Ojo Hay que tener mucho cuidado Con la Danza Dragón Vamos a hacerle Ataque ala Para ver cuánto le quitamos Oye Cuidado Usó un Danza Dragón Ok Se está subiendo la velocidad A la madre Tengo miedo Tengo miedo Somos más rápidos todavía Todavía somos más rápidos Danza Dragón Hijo de su mamá Por favor Usó dos Danza Dragón Ya me va a sweepear el equipo Me va a sweepear el equipo El hijo de perra Por favor Por favor Por favor Que no se cubre tanto Por favor Que no se cubre tanto Vaya aranja Ok Ataqueala por favor Golpe aéreo por favor Resiste 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 Y fue crítico Hijo de puta Hijo de puta Mátalo Toma Dios santo No saben de lo que nos acabamos de librar Chicos Esto parecía una estupidez Pero no saben de lo que nos acaba de librar Richard Y de paso tuvo un golpe aéreo Y dijo Perra Hijo de perra infinito Bien Tenemos un Tropius Que es tipo volador Planta Y nosotros vamos a intentar Mi plan era atacarlo con Richard Pero Richard ya ha hecho demasiado Entonces me gustaría tener a Rizak aquí con nosotros Pepindo puede esperar Yo creo que Pepindo debería guardármelo para el Skarmory Ok Entonces va a sacar un Tropius Perfecto Ya matamos al más fuerte Ojo Matamos a la Altaria Al que podría habernos dado ciertos problemas No significa que los otros no puedan darnos esos problemas Yo tengo mucho Tengo muy mala racha al inicio Tenía muy mala racha con la idea de Ignacio Con estos creo que dos O creo que el último Hemos sobrevivido bien Creo que los dos últimos que hemos pasado Sin contar este Obvio Vamos a hacerle un Furia Dragón Claro que sí Furia Dragón Yo pienso que con un Furia Dragón estamos bien Perfecto A la madre uso Sintesis, ¿no? ¿Axorbió luz solar? Ok Vale Es un ataque Ah, va a ser el ataque este de rayo solar Creo que se llama Rayo solar No pasa nada Usa rayo solar Perfecto Por favor, resistelo Perfecto, perfecto Sensacional Nosotros usamos Furia Dragón Y con eso lo reventamos Se nos muere ese tropio Perfecto Oye Oye Los dos Pokémon Que más me estaban dando Un poquito de dolor de cabeza Ya están muertos Saca un Pelipper Ojo Que nosotros tenemos aquí Aquí el gamer listo y dispuesto Para hacer unas chispitas Una chispita Para ese Pelipper Que es por cuatro Chicos El Pelipper Es por cuatro Es Muy, muy, muy Pero que muy débil Al tipo eléctrico Es lo que quiero decir Nivel 30 Nivel 30 Yo creo que con un chispi Con eso lo matamos Perfecto El Pelipper suele ser muy lento Suele ser un tanque de defensa especial Pero es muy mantequilla Contra el tipo eléctrico Como se los muestro ahora mismo O lo acaban de ver Claro que sí Perfecto Ahora vamos a ver Un Skarmory Va a ser el siguiente Pokémon Que es de tipo acero volador Nosotros vamos a sacar a Pepindo Que es de tipo fuego tierra El tierra le gana el acero El fuego le gana el acero Y el volador no le gana nada De lo que tenemos aquí Es neutral Y el acero Creo que es poco eficaz Muy, muy Pero que muy poco eficaz Entonces vamos a hacerle un Asquaz Porque no lo podemos hacer en magnitud Porque es de tipo volador El tipo volador es No le hace efecto el tipo tierra Porque vuela Obviamente Simplemente el Skarmory vuela Y le hacemos otro Asquaz Perfecto Golpe aéreo por favor Pepindo resiste Resiste Pepindo Claro que sí Perfecto Y le hacemos un Asquaz Y con eso lo reventamos Para el suelo Perfecto Sensacional Yo creo que con eso Ya estamos bien Yo creo que con eso Ya estamos bien Derrotamos al líder Alana Nunca antes había visto A ningún entrenador Capaz de dirigir a sus Pokémon Con más arte que yo Obviamente Que estamos nosotros Tremendos papá Debo reconocer Tamaña proeza Como se merece Toma esta medalla Oye Oye Me gané Y recibió la medalla Pluma de Alana Mamadísimo Con la medalla Pluma Te obedecerán Todos los Pokémon De hasta nivel 70 Incluso los que has intercambiado También podrás usar El movimiento De la MO Vuelo Fuera de combat Verdad que tenemos La MO Vuelo Chicos Se me había olvidado Además quiero Hacerte un regalo Obtuvo la MT40 Ojo Ojito Meganea puso la MT40 La MT40 Tiene golpe aéreo Es velocísimo Ningún Pokémon Debería ser capaz De evitarlo Absolutamente Ninguno Acá es registrar La lana La líder de gimnasio En el Pokémon Perfecto Chicos Oye Sensacional Oye Uff Que cool Me acabo de liberar Un peso de encima La verdad Un mojollón Sinceramente Y yo Y yo no soy De esas personas Que hablen Diciendo Que mojollón Este Ok Iba a volver Para hablar Con la líder de gimnasio Pero parece que No me quieren dejar Así que no importa Lo has hecho Has conseguido despegar Ah Gracias Ah Gracias señor Bueno Bueno Muchas gracias Por decírmelo Pip Treto Hola Meganea Soy yo Como pensaba Has ganado La líder de gimnasio De Ciudad Alborada Tu fuerza es excepcional Puede que seas La persona A la que andaba buscando Soy un fan Incondicional tuyo Seguir apoyándote En todos los combates Equilibres Tu sigue así Clic Que pinche treto Antes había dicho Que no seríamos Para nada Y ahorita nos está Empezando a reconocer Creo que las personas Ya están empezando A reconocer Lo fuerte que somos Lo grandes Que somos Lo temibles Que somos Y todo ese tipo de cosas Pero Hay que volver A la realidad Chicos Hay que poner El equipo Como se merece estar Sinceramente Entonces Vamos a tener A nuestra querida Carolina De vuelta en el equipo Claro que si Vamos a poner a Carolina Lo siento Solecito Te devuelves Y vamos a poner a Thunder Place De vuelta en el equipo Claro que si Y la verdad es que no necesitamos A Higuaimi A Solecito Como pudieron ver Chicos Utilizamos a los Pokémon Que ya teníamos Entonces Eso indica Que tenemos Un buen equipo El Altaria El Altaria Podía habernos Hecho perder El Loki Ojo Lo insisto Aunque parezca Aunque parezca Que lo derrotamos fácil Aunque parezca Aunque haya parecido Que lo derrotamos fácil Fue súper difícil Matar a ese Altaria Fue muy difícil Gracias al queso Que Richard Es uno de los Pokémon Más rápido Y pudimos atacar Antes del primer Danza Dragón Que bueno Este No fue tan Tanta la diferencia Porque No se notó Porque hizo otro Danza Dragón Pero Si hubiera O sea Es que Es que Todo es de probabilidad De probabilidad De algo Que no pasó Y la verdad Creo que si lo repetiría Pudiera haber pasado Que era Que hiciera un Danza Dragón Y que el Altaria Fuera más rápida Que Richard Que Altaria hiciera un daño Le quitara más del 50% De la vida A Richard Y Y con eso Este Ya Con el segundo ataque Que recibiría Richard Ya estaría muerto El mismo Entonces bueno Mira Ahí hay algo chicos Yo quiero eso Yo quiero ese algo Vamos a activar El Repartir experiencia Bueno Nos estamos dando cuenta Que ya Que ya los líderes De gimnasio Se están acercando Bueno Que ya las personas Están acercando su nivel Al nivel que nosotros Tenemos nuestros Pokémon Cuidado con un Cuidado con una vaina Cuidado con una vaina Chicos Cuidado Y nos quedamos atrás En nivel Que eso es Súper malo Para como estamos Ahorita en la serie Entonces bueno Este Vale Debería dejar De usar repelentes Y empezar a pelear Como buena persona que soy Como buen samaritano que soy Entonces bueno Vamos a pegarle a este Kecleon Vamos a sacar a Thunderplace Claro que sí Ay a la madre no Es verdad que tiene 5 rayos El hijo de perra Me acabo de enterar Que me acabo de Acabo de recordar Que tiene 5 rayos El hijo de perra Este Bueno Vamos a sacar Vamos a hacer Furia Dragón Claro que sí Perfecto Golpe Furia No nos interesa mucho Furia Dragón Perfecto Furia Dragón Perfecto Con eso lo matamos Claro que sí Nivel 34 Verdad que me O sea Me acabo de enterar Que Recuerda que Que higuaín Tenía 5 rayos Era porque Todos los demás Higuaínes También tienen 5 rayos Entonces bueno Este Simplemente me dio Ese susto Porque me Me acordé Me dio Justamente cuando Saqué a Thunderplace Y yo que a la madre Si hace 5 rayos Ya estoy muertísimo Porque Porque La higuanita Esta Tiene muy buena Muy buena Muy buena Muy buen ataque físico Esto no cuenta Como primer Pokémon Derruta ¿Verdad? No ¿Verdad? No 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 Un Axol Que loco Que crazy Bien Entonces vamos a seguir Por acá Vamos a ver Vamos a seguir Yendo para aquí Para la derecha A la madre 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 Como lo mueves Estas muchachota Vale vamos para la derecha Ahora vamos para Abajo Vamos para la izquierda Vamos para abajo Vamos para la derecha Vamos para abajo A la izquierda Ay A la madre La estoy cagando Momentico Vamos a hacerle una chispa Perfecto Con eso lo matamos Claro que sí Ok Ahora para acá Ahora para abajo Ahora para acá Perfecto Sensacional Cool Ahora Vamos a seguir Según Según Debería la historia Continuar Por allá Bueno por aquí no Es por allá Pero vamos a Vamos a ir por acá Ah bueno Pensaba que aquí Había algo No sé Esto está como que Muy solito No Esto está como que Muy solito No sé No sé por qué Habrá algo por aquí Habrá algo por aquí Estoy dándole click Para ver Estoy dándole click A todo esto Para ver Parece que no hay nada Vale Pues seguimos Pues seguimos Pues seguimos Bien vale Esto Ahora Vamos a continuar Por acá Para la derecha Y Literalmente Ya estamos en la ruta 121 Chicos Podemos capturar No Pokémon de ruta Pero no nos ha salido Creo recordar Entonces bueno Ya espérate Que rayos Más adelante Se alza el monte pírico Es un monumento natural De los espíritus De los Pokémon Que nos han dejado Muey del monte pírico Ahí es donde van El equipo El equipo aqua Ok Entonces bueno Solamente para que lo sepamos Encontramos zinc Pero tenemos la mochila llena Ok Tenemos que vender cositas Por ahí Bien vale Entonces Oye me gustaría capturar Primer Pokémon de ruta Sinceramente Pero bueno Este Vamos a luchar contra Estas gemelas Primer Pokémon de ruta Ah bueno Nada Todavía no Todavía no Todavía no Primer Bueno vamos a luchar Contra estas dos chicas A la madre Un Slaking Hijo de su mamá Este Vamos a hacerle una chispa Al Slaking Y vamos a hacerle una sorpresa Al Slaking Perfecto Sorpresa Perfecto Chispa Perfecto No 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 Ok 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 Vale Entonces Vamos a cambiar a Rizak Necesitamos la artillería pasada Y vamos a cambiar a Thunder Place Ok Vale Rizak Thunder Place Spin de un saco rayo Hijo de su mamá Ay Bueno No hace tanto No hace tanto daño como Uff Uff Menos mal Vamos a hacerle Golpe Karate Usa foco de energía Ay a la madre Menos mal A la madre Confundió a todos El bicho ese No te lo puedo creer Este Ahora Bueno Vamos a cambiar ahora a Vamos a cambiar a Pepindo Y Aquí vamos a cambiar a XXGamer Claramente Ok Bien Pepindo XXGamer Danza Caos Hijo de su mamá Pero ya pues Ya te pasas men Te pasas Bien Ahora vamos a cambiar Otra vez Vamos a cambiar A aquí A Richard A este Perfecto O sea Puño mareo De verdad Estás hablando en serio Ok Vamos a hacerle una sorpresa Y ahora vamos a cambiar A Rizak Ok Perfecto Le hacemos sorpresa Claro que sí Y ahorita le vamos a hacer Un Axorber Sí Mismamente Y aquí le vamos a hacer Un Furia Dragón Mismamente Claro que sí Furia Dragón Axorber Ok Vale Una danza caos más No pasa nada No le da llamas al tigre Y vamos a cambiar aquí A Pepindo Mismamente Claro que sí Hypnosis Ay el hijo de su mamá Pero que Que pesado El espinda Ok Perfecto Nosotros seguimos por aquí Todos ganaron experiencia Porque la verdad Es que como que Miércoles Y son a Safari Llenita de Pokémon raros Ojo Son a Safari Podemos capturar No Pokémon Bueno chicos Vamos a dejarlo por acá Espero que les haya gustado Dejen su like Compartan Comenten Dejen su me gusta Y todo lo que quieran Parece que por fin Nos estamos librando Ya de la maldición De los líderes de Ignacio Ya no nos están partiendo La madre Como lo solían hacer Al inicio Ya estamos grandecitos Estamos más fuertes Estamos más sanos Entonces bueno chicos Espero que les haya gustado El video Dejen su like Prácticamente Dejen su me gusta Y todo lo que quieren Y nos vemos en la siguiente Bye bye